Gladys en éxitos Yo no sé, no sé, no sé Creo que no es el caso de nuestro animador De que está congelado pero vivo, ¿no? Que sea esa la sensación Igual le vamos a preguntar Fue el tema que escogió para presentarlo Se llama Me falta el aliento Tampoco creo que le esté faltando el aliento Es de estopa de este tema que suena Y para presentar a Alejandro Benzaquén Artista creativo, director audiovisual Dueño de una marca incluso de ropa De la cual vamos a hablar Licenciado en comunicación social Y hoy animador de este espacio Bienvenido Alejandro, buenas tardes Estoy muy contento y gracias por el espacio Por invitarme, sabes que tenemos una conexión Desde hace muchos años En esta oportunidad es extraño De haber estado en tu estudio en Caracas Quien sabe hace bastante Y lo hemos hablado también Hoy poder estar animando un programa contigo Y yo más que feliz de estar contigo aquí La felicidad nuestra de tenerte y de tenerlos En general cuando invitamos los días viernes Es definitivamente uno de nuestros programas favoritos Porque ustedes aportan y mucho Empezando por su identidad, ¿no? También le dan un toque distinto A cada viernes de acuerdo a su personalidad Y sus gustos Vamos a girar en torno también a parte de tus gustos En el programa de hoy Pero fíjate lo que te comentaba de la canción Escogiste este tema, ¿por qué? Porque además congelado, pero con vida Uf, qué frase tan fuerte Mira, es muy extraño Porque justamente elijo esta canción Cuando me preguntan Tu canción favorita Se venían muchas canciones Y muchos artistas Y realmente no tengo una canción Siento que cada etapa de la vida O cada momento de la vida Te va a identificar con algo distinto O sea, eso es lo bonito de la música Que te identifique con algo Y cuando pienso en la radio Y pienso en la radio Pienso en el carro Y creo que el primer contacto Con música, carro, radio Es cuando yo iba al colegio Cuando era muy pequeño Y esta canción La ponía mi papá en el carro Porque escuchábamos mucha música española Y también música en hebreo Y esta canción Es una canción que me recuerda mucho Ese momento de ir al colegio Por la Cota Mir La tranca a las 6 de la mañana Y esa conexión con la radio Porque creo que el único momento Donde más uno escuchaba radio Era en el tráfico Y esta canción me vino a la cabeza Primero había dicho Un artista nuevo Que había conocido Ahorita hace unos meses Y después dije No, la radio Creo que me identifique con el carro Y el carro directamente Va a hacer sensación Desde pequeñito Escuchando música Y esa fue la primera conexión Y es esta canción Que la gritábamos Sin saber el significado Ahorita que tú me preguntas Me falta el aliento ¿Tú crees que yo era chiquito? Analizaba la... No Analizaba la canción No Pero bueno Me falta el aliento Creo que es todo lo contrario Creo que te faltaba el aliento Antes empezaba a cantar El coro de la canción Que era súper rápido Y uno se le daba el paso Porque bueno Como que se la sabía Estaba feliz De que te sabías perfectamente La letra Y sin respirar Entonces bueno En cuanto al aliento Creo que era más El tema de eso De ahí va Ahí va Alejandro Pero es que además Lo que estás evidenciando Es que esta canción Lo que te conecta Es con tu tierra Te conecta con Lo más importante también Los afectos Los amores Y en este caso Con tu padre Entonces entendemos Por qué la escogiste Olvidémonos de la letra Sí, sí Exacto Alejandro Pero fíjate que tú Muy creativo siempre Eso me encanta De hecho mucha gente Te sigue como comunicador Y por el contenido Que estás compartiendo Haciendo para las redes sociales Ese contenido de valor Que uno agradece En medio de mucho Que no Y en tu caso Le pones mucha creatividad Sobre todo Postproducción ¿No? Ingenio Hay uno en particular Que a mí me encantó De que tú entras a un cuadro Donde está El Parque del Este Y bueno Tú haces el efecto De que estás entrando Y finalmente llegas A una escena En la que estás En el Parque del Este Esos son hoy en día Claro, también recursos Gracias a Dios La tecnología Que se han democratizado Y llegan a las manos De mucho a través de app Que uno puede descargar En los dispositivos Pero en tu caso Sin duda También le metes Bastante creatividad Pero ¿Cuánto dedicas A ese proceso? Muchísimo Incluso Este video Logra ahorita En Caracas Yo hacía 5 años No regresaba a Caracas Cuando regreso Dije bueno Ya estoy aquí Y no es que me planifique Mi viaje Realmente para conectarme Con mi familia Con los lugares A donde más Recurría La playa Mi club Mi comunidad Estar con mi familia O sea Más allá de eso No pensé en contenido Uno de los videos Se lo había pensado Que era grabando En Maiketía Que también está por ahí El video Pero estoy Ese día Me voy al Parque del Este Con mi mamá Con la cámara de mano Porque bueno El Parque del Este Se da para tomar fotos En cualquier ángulo Y va a quedar espectacular Y en eso yo veo Este marco Que existe justamente Al frente del barco Del Parque del Este Le digo a mi mamá Mamá Yo me paro ahí Y tú graba Y mi mamá No entendía De acuerdo a la idea De todo esto Yo sabía que va a ser Muy difícil editar este video Yo dije Yo voy a estar en un museo Viendo un cuadro Y yo voy a traspasar Ese cuadro Y voy a llegar Al Parque del Este Entonces bueno Mi mamá me grabó Y ya está Y sabía que me tocaba Un trabajo muy difícil Porque bueno Lo que tú decías Las aplicaciones Ahorita facilitan muchísimo El tema de las aplicaciones Pero yo lo hago Con programas Directamente a la computadora O sea Es como jugar con Photoshop Frame by frame Tipo Imagen tras imagen Para que quede perfecto Y que la gente crea Que si está en un museo Y que yo traspaso Y muchas veces me preguntan El tema de las aplicaciones No utilizo No se me ha dado Utilizar aplicaciones Ya Pero en definitiva Eres muy creativo Y estás como en varias áreas Porque hasta una marca de ropa Te entrevisté en Miami Justamente también Por un rompecabezas Sobre marcas venezolanas Productos que nos identifican Y que ya bueno Se consiguen también En muchas partes del mundo Justamente por la diáspora Pero bueno Estás como en tantas cosas Que al final No sé exactamente Hacia dónde te quieres dirigir Mira yo Y creo que después Con nuestra primera invitada Me identifico mucho Pero yo termino Yo terminé un maratón Justamente hace cinco días En California Y yo me di cuenta Que uno tiene que empujarse Al límite A vivir cosas en la vida Como que qué bonito Es poder cerrar Un proyecto O cerrar una meta Y no importa A qué área va reflejada eso Sí, claramente Mis proyectos Y todo lo que hago Siempre va como muy dirigido A la parte creativa ¿No? Y hacia dónde voy Siento que hacia dónde Mi cabeza vaya Mi cabeza Así puedo estar hablando contigo Yo ahorita O cuando hablamos El rompecabezas En su momento Y de repente Surgían más ideas En mi cabeza Ayer lo decía Ayer estaba en un bazar Justamente vendiendo Mi arte y tal Y yo decía Es que a veces Estoy pensando en una idea La hago Y meses después Abro la computadora Y la veo Y digo Ay Uy Yo estaba pensando en esto Entonces Siento que la mente Es eso Es poder No tiene límite Y puedes pensar tantas cosas Y eso es lo bonito Una vez Y lo he repetido varias veces En entrevistas De que escuché un contenido de esto En las redes sociales De gente que Trata de dar Advice Como consejos A la gente Como si o si es así Y él decía No, en la vida hay que dedicarse Solamente a una cosa Y a mí me hizo mucho ruido Ese día Yo soy todo lo contrario Yo le llevo como la contraria A la gente Y me gusta hacer cosas Que la gente O el porcentaje De población mundial No suele hacer No sé Me gusta hacer cosas Diferentes Extrañas Sí, de hecho Hasta lo de los maratones Que lo acabas de vivir Lo compartiste Por cierto Bueno, eso lo vamos a revisar Justamente Que implica entrenarse Para un maratón Y es parte Sí De lo contemplado Dentro de esas pasiones Y gustos Que son muy variados en ti Y sin duda Eres una persona Que estás siempre explorando ¿No? Un gran explorador Y a ti mismo Sobre todo Ver cuáles son tus capacidades Cuáles son Bueno, creo que esa debe ser La filosofía de vida siempre Más allá de la profesión Que escoja Más allá del gusto De lo que bueno A lo que te has dedicado Hay cantidad de cosas Que se pueden explorar Y uno queda hasta sorprendido De las capacidades Muchas veces ignoradas Desconocidas Y eso pasa mucho Cuando uno está O de cierta manera Deprimido O quieres pegarte golpes A ti Y solo Porque Como que Buscas un espacio Para ti Y dices Como que no No he logrado esto Entonces empezaba a pensar Cosas negativas Que no llevan En ninguna parte Y a veces Hay que echar para atrás Y decir Ya va Pero si yo hice esto Y esto Y esto Yo cumplí 33 años Hace dos días Y yo estaba feliz O sea Hay gente que se preocupe Por la edad Pero Hay que dar las gracias A Dios Por llegar a una edad Y decir Ha valido la pena He hecho algo con mi vida ¿Entienden? Yo el otro día vi un video De una señora Una chama Que estaba cumpliendo 35 años Y él lloraba A moco tendido Que ella estaba En la mitad de su vida Diciendo que En la mitad de su vida O sea que ella se puso Una fecha también De 70 Ella puso 70 Entonces ella Entonces yo decía Yo me reía del video Y yo decía No puede ser que tú En vez de pensar En lo que has logrado En tu vida Porque todos hemos logrado algo O sea Se hace algo pequeño Entonces siento que Es importante recordar Esas cosas Y por eso me gusta Hacer cosas en mi vida De que me dan Por más que A veces es difícil Enfocarse En muchas cosas A la misma vez Eso sí es verdad Pero cuando logras Una cosa así Sea pequeña Dices Que chévere Que yo hice esto Entonces Aquí Te va sumando Alegría Claro Alejandro Te va sumando Alegría Experiencia Conocimiento Cantidad de cosas Te permite evolucionar Ampliarmente La parada ante la vida Si tienes como Sabes Una visión mucho más global De las cosas Sin duda Me encanta tu filosofía La celebro Y siempre también Apreciando las cosas Que vas desarrollando Con esa creatividad Como por ejemplo El rompecabezas Ese que lo puedes Bueno Después de que lo hagas Con la familia Lo puedes montar En alguna de las paredes De tu casa Hermosísimo Con marcas Que nos identifican ¿Eso lo sigues haciendo? Si, si Lo sigo haciendo Todavía la gente Me pide la segunda versión Ayer justamente Estaba el basero Y me decía Y la segunda Yo lo compré O hay gente Me dice Lo compré hace un año No me hemos sentado A armarlo Pero hay otra gente Que si se me hacen Me dicen Hay gente que ha conseguido El rompecabezas Por ahí Puede decir Alejandro Benzaquén Pero más allá de eso No le ponen caro A una persona Etcétera Y entonces cuando yo En el rompecabezas Ayer Ah pero es que tú Eres el que lo hace Entonces me empezaron A contar Que chévere Me senté con la familia Mi chamo Yo le dije a la persona Le dije Gracias por hacérmelo llegar Porque para mí Lo que me llena De los proyectos No solamente la parte Monetaria Porque bueno Está bien Es un proyecto Que obviamente Tiene su parte monetaria ¿No? Pero el hecho Que la gente Se me haya acercado Tanto, tanto, tanto Desde hace un año Y pico para acá De decirme Me senté con mi chamo y tal Y que la gente vuelve A mi Instagram A decírmelo Eso me llena mucho Porque sé que mi proyecto No solamente hago Que ah bueno Voy a El objetivo del proyecto No fue Voy a hacer un rompecabezas Voy a pensar En el sentimiento Del venezolano Para llegarle Para vender más No fue eso Yo empecé a diseñar Algo chévere Porque bueno Me recordaba muchas cosas De Venezuela Tenía un arte Que estaba pensando en el arte Y de repente Se me ocurrió el rompecabezas Y dije Que increíble La mejor manera De juntar a la familia Y que mientras que tú armes Vas recordando cosas Entonces siento que El propósito De cualquier proyecto Debería ser un propósito Con valores Con algo Bonito Que te llene a ti Que pueda llenar al otro Y creo que después Todo fluye Y después va todo A fluir Y va a generar Una sinergia Por cierto Que lo de la ropa Tú estás dedicado También a hacer Este ropa Tipo deportiva Una marca Es como streetwear Es más como el día a día Puedes rumbear con eso Es verdad Como son franelas Juro digital Pero la idea es obviamente Explorar con más cosas Esta gorra que tengo puesta Que tiene el búho atrás Es una gorra De gamusa ¿No? Y a todo el mundo le digo Esta gorra Por más que sea de gamusa Que la gente dice Que delicada La metes en la hora La metes en la playa Yo corrí con esta Bueno con otra El maratón O sea Es una gorra Que por más que sea gamusa Te da calor Todo lo contrario Corrí un maratón con esto Entonces Trato de buscar también Que sea útil Para las cosas Y que sea cómoda también Entonces Me encanta Por favor Yo estoy en ese team Que todo sea cómodo Práctico Nunca pensé Que yo iba a llegar A crear una marca de ropa Porque es súper complicado Porque Bueno Porque hay millones de marcas En el mundo Y hay muchas marcas exitosas Que obviamente Todos compramos esas marcas Entonces tú posicionarte O pelear contra ellas Es difícil A veces puede ser frustrante Pero cuando Te apasiona algo Y cuando ves Estás en la calle Y de repente Vas a alguien con tu ropa Dices ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Sabes? Entonces Ya que alguien lo quiera Significa que le está dando valor A todo ese proyecto Que tú llevas encima Te puedo decir Que yo tengo varios pausados Esta semana justamente Tocamos el tema De la procrastinación Porque yo dedicada Muchos años A los medios Como televisión y radio Por ejemplo Termino quedándome Hasta cierto punto En una zona como de confort Y quiero explorar Otras áreas Como tú bien decías En las que Bueno además Me quiero probar a mí misma De desarrollar empresa propia Pero a veces Entre varias cosas Varios factores Por ejemplo Como el análisis que hago Que termina generando Parálisis Y el no querer perder El equilibrio que hoy en día Tengo a mis 54 años de vida En el que por supuesto Valoro mucho cada espacio Entonces sé que cuando Me meta en otro proyecto Me va a meter de cabeza Pero sin soltar los que tengo ahorita Y sé que me voy a complicar Enredar la existencia Entonces también procrastino Por esa razón Pero una de las cosas Una de las cosas que quiero Desde hace mucho tiempo Es hacer una marca propia Marca de productos No sé exactamente De qué tanto Qué línea Pero en la que incluso Yo pueda Poder comunicar el tema De los valores Que me mueve hoy en día Que es un propósito Como ser humano Como comunicadora Como periodista Entonces cuando te escucho Digo Dios mío Pero cuál es la clave Porque además Tú vienes de una comunidad Y eso siempre lo suelo comentar Y ya para cerrar Alejandro Una comunidad Que desde temprano Le enseña a los hijos Sobre todo A ser independientes A crear No por Bueno de una u otra manera Su propio negocio A mí me inculcaron Otra manera de vivir Mis padres Y ojo los amo Y les agradezco infinitamente Todo lo que me dieron Dentro de lo que ellos sabían Además Y conocían Y consideraban como padres Pero a mí me enseñaron Más a trabajar para otros Y entrego mucho de mí A otros Pero para yo Emprender algo propio Me cuesta mucho A ustedes no La comunidad judía Lo tiene clarísimo ¿Cuál es la clave? Siento que también Viene de personalidad Y también de la familia Porque Como vieron Uno dice Hay ciertas carreras Que son súper Más valoradas Que otras Entonces tú dices Ah es médico Entonces el papá Que es médico Quiere que su hijo Sea médico Y justamente nosotros Que somos comunicadores A veces cuesta Darle La cuesta a la gente Darle el valor Que es ser comunicador Y estudiar comunicación social Entonces la gente A veces le da Más valor a otro Y mis padres Nunca me dieron un límite De Tienes que estudiar esto Ingeniería O tienes que estudiar esto Como que siempre me han dado Ese apoyo Que yo necesitaba Y que me ha hecho Explorar otras cosas Porque si desde la casa Si desde la raíz Tú no tienes el apoyo De tus padres Tú te conviertes En una persona Que no eres O sea No eres feliz Porque no te dedicaba Y mucha gente Me lo dice Yo me dedico a esto Pero la verdad Pero la verdad Me encantaría Hacer otra cosa Entonces ¿Qué límite a la persona? Entonces Siento que Más allá de lo que te inculcan Siento que es también El ambiente Con el que te Encuentras El día a día ¿No? El apoyo El que alguien Te ponga Una pared Y te diga No, hasta aquí llegaste No puedes hacer esto Porque es menos valorado Ayer me dio risa Porque yo Hace dos años para acá Más o menos Médico también A ser modelo Pasó en mi vida Ya está Ah, pero la debería pasar Porque tienes con qué Sigue, sigue con otro Bueno, gracias Mataste grito A ver Yo estoy feliz Porque me lo disfruto tanto Pero nunca lo pensé Y una señora Ayer me estaba tomando Una foto De la ropa que tenía puesta Y me dice Ah, bueno, modelo Y tal Entonces le digo No, en verdad Si soy modelo Y me dice Ay, modestia aparte Entonces yo me quedé pensando Dije, en verdad ¿Por qué El ser modelo Tiene que ser algo diferente Como lo digo Como presumido Soy médico O sea, es como que Yo lo dije súper normal Pero hay gente que Posiciona ese tipo De profesiones Ah, etiqueta Etiqueta Y fue súper raro Fue como que ¿Por qué ese comentario Si es como cualquier carrera? ¿Sabes? No es que tiene más valor o no ¿Sabes? Pero lo que tú me preguntabas Siento que Que está en la persona Y la persona siempre va a ir Según ese espacio Que tú le das a la persona De fluir Y a mí, gracias a Dios En mi casa Siempre me lo dejaron O sea, siempre han sido Que me han seguido mi locura O sea, mis padres Realmente no entienden Yo soy maratonista Y una vez en México Me vio casi muriéndome Y mi mamá me dice Haz tu locura De correr y tal Pero Siendo que es eso El espacio y la apertura Que te dan las personas Y es lo que tú dices Y es lo que tú dices también Porque te va marcando En el caso de nosotros Por ejemplo En mi dinámica familiar Sin duda Una de las, digamos Premisas siempre fue Sé independiente Estudia Esfuérzate Y eso Clarísimo O sea, al punto de que Todavía el sol de hoy No es algo que yo defiendo mucho Mi independencia Más allá de mi pareja Etcétera Pero Pero Siempre el enfoque fue Estudia para que llegues A grandes empresas Fíjate No el enfoque de la comunidad Que está Y yo creo que En esto no estoy equivocada Y por eso quiero que me termines De corregir para cerrar esto Si es que es así Que ustedes más bien Se enfocan siempre Los padres Para crear negocios propios O sea, tienen el chip Del comercio Del negocio De la empresa Es que no No sé si es con todo el mundo Es que es lo mismo Siento que Que no 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 Siento que No es así En todas las casas ¿Sabes? Como que en mi casa No es una general No, más bien Pero con todos los que yo conozco Alejandro Tiene más o menos Ese mismo patrón Te puedo decir En mi caso No es así porque Justamente Mis papás Mi hermana Mis padres Me dicen como que Aplican algún trabajo En California y tal Y yo digo Ya, pero yo edito videos Y tampoco quiero ser esclavo De editar Editar videos No es lo que me encanta Esa es la verdad Es mucho trabajo Tras de una computadora Y la gente a veces no ve eso Entonces trabajar para alguien Y estar todo el día Editando videos No me da tan poco tiempo Para pensar en mis otros proyectos Entonces Así se me ha dado la vida Pero Entiendo Siempre está El hecho de que tus padres Te digan Trata de hacer esto Como que Hay una inseguridad También de decir Vas a empezar algo Y tú dices Uy, vas a empezar una marca de ropa Suerte Aquí estamos Pero trata de hacer otras cosas Por si acaso ¿Sabes? Como que siempre está eso Bueno Interesante Tenía que conversarlo Porque además Bueno Contigo Como decías al inicio Hay una ¿Sabes? Una química Desde siempre Y me encanta Y aprovechando un poco De ese atrevimiento Que tienes también A tus 33 años De seguir explorándote Muchas cosas Y bueno En algún momento Alguna Te va a anclar un poco más Porque te va a demandar Un poco más de tiempo Etcétera Pero por lo pronto Vamos a averiguar un poco De tu nombre Para cerrar esta parte Tenemos a A Luven Luven Manso Es un psicólogo Se especializó en onomástica Y esto nos dice El significado de tu nombre Es un detalle Un regalo para ti Por haber aceptado La coanimación Hola Gladys El nombre del coanimador Del programa de hoy Alejandro Llega a nosotros A través de la antigua Cultura griega Es producto De la combinación De las palabras Alexos Que significa Auxiliar Ayudar Y Andros Que significa Varón valiente En consecuencia Alejandro Representa ser La persona Que da ayuda Valerosa Aquella persona Que da ayuda Con valor Pueden comunicarse Conmigo A través de Arroba Luven.manso Luven Con B alta O B labial Y manso Con Z Gracias Y hasta la próxima Me gustó ¿Te identificas? Me identifico Me gusta Me gusta ayudar A la gente En verdad Siento que a veces Sufro Sufro De ver a alguien Que está pasando Por un mal momento No me gusta A veces Me inquieta Cuando alguien Me cuenta algo Ayer un amigo Me decía algo Y yo decía ¿Qué le digo? Porque todos Pasamos por Situaciones de vida A veces Pienso más A veces Creo que Pienso más En la gente Que en mí Y por eso También Uno se pega A golpes Como que Trata de compararse O trata de ¿Sabes? Como que O necesita Esto Y a veces Uno no le dedica El tiempo A uno Que amerita Pero sí Siento que Que me identifica Incluso El nombre Alejandro Es un nombre Judío Yo lo hice Yo soy de la comunidad Judía de Venezuela Y el nombre Judío Alejandro Es judío ¿Por qué? Porque Alejandro Magno No era judío Viene obviamente De todos esos imperios Y Alejandro Magno Salvó Al pueblo judío En un momento Por un sueño Que tuvo Etcétera Y la comunidad Bueno El cuenagador Que es la autoridad Máxima De cierta manera A nivel religioso En ese momento Dijo que Todos los varones Que nacían en ese año Se iban a llamar Alejandro Por eso Alejandro Es un hombre judío Tiene que ver Con Alejandro Magno Entonces bueno Creo que Por ahí también El concepto Que me acabas De regalar Viene Viene referido a eso Y vamos a hacer Una pausa Al regreso ya Te encargas tú De la conimación De entrevistar a nuestra Primera invitada Vamos a escuchar música De la buena música Del circuito Hasta las 5 de la tarde Nos va a acompañar Para aquellos que recién Están sintonizando Pues comparto Quien es nuestro conimador De hoy Es comunicador social Es un artista Muy creativo Además director audiovisual Dueño también De una marca de ropa Alejandro Benzaquén Te consiguen por Arroba Para aquellos que quieran Explorar un poco Sobre ti Alejandro Benzaquén Y en Alejandro Benzaquén Están los otros perfiles De mi arte De mi marca de ropa Y consiguen todo Sobre mí Listo No es mucho el tiempo Que queda Por cierto Yo no sé si vamos corrido Que me avise el equipo Pero bueno Mientras me van avisando Voy a aprovechar De hablarles además De Bueno En lo que anda Activo Banco Que queda